La relación con Bolivia va a depender de lo que ocurra en las próximas horas, tampoco especulo. Ayer decíamos que nosotros no vemos con buenos ojos un régimen militar, pero no sólo nosotros, toda la comunidad internacional, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Si Evo Morales nos pidió asilo, no, México lo ofreció al conocer los acontecimientos. Gracias.